Hola y bienvenido o bienvenida a un video mas de ASMR dulces sueños El día de hoy estoy aquí en la computadora porque voy a estar haciendo el video que me solicitaron de palabras detonantes de otros lugares en especifico de Perú con la lengua quechua por gamerson18av que fue el que la solicito muchas gracias y saludos hasta Perú creo que es de Perú y si no disculpame pues bueno estamos aquí en la computadora porque vamos a hablar de 100 ejemplos de palabras en quechua y su significado las palabras en quechua pertenecen a un conjunto de idiomas originarios de los andes por ejemplo alfa significa tierra o ali significa bueno o bien espero pronunciarlo ali bien se estima que actualmente entre 10 y 13 millones de personas hablan en pechua esta familia de idiomas habla en perú ecuador colombia bolivia argentina y chile o es de chile no sé el alfabeto básico general del chechua se compone de cinco vocálicos y 16 signos el alfabeto básico general del chechua con sonánticos ejemplo de palabras en quechua agarrar o sujetar con ambas manos agarrar o sujetar con ambas manos los americanos señora mayor anciana desnivelado Chagru. Chaguar. Chaguar. Chaguar crudo. Chaguar crudo. Chaguar. 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 Acha chagur que está asoleándose o calentándose. Chaguar. Me estoy achachá, achikán. Chirim pum, chirim pum, chirim pum. Trigo hervido seco. Eka, eka, cuando. Eka, cuando. Alitukur, alitukur. Fingir o aparentar ser buena persona. Chuburar, chuburar, chuburar. Guardar, poner, chuburar. Echik, echik, pequeño, chico. Echik, echik. Icar, icar, cortar en trozos pequeños. Icar, icar, ila, ila, luz, ila o iya. No sé si se dice ila o iya. Echpe, 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 echpe. Pisa, orina, echpe. Alli, huipa, huichacucu. Alli, huichacucu. Personas que obedecen. Personas que obedecen. Alli, huichacucu. Alli, huichacucu. Al, batar. Alli, patar, huich, patar. Cubresen de polvo. Alli, patar, huichacucu. Alli, patar, huichacucu. Alli, patar. Y cumbres, de polvo. Alli, patar, huichacucu. Chícutí 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 Látigo Chícutí Chícutí Látigo Látigo Chila Pégame Chila pega Pelado caldo Chila pega Chibi, 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 pollo, chibi, chipian, 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 ordenar, limpiar, organizar, chipian, ima, sudiki, ima, iman, sudiki, iman, sudiki, 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 ¿cómo te llamas? ima, sudiki, ¿cómo te llamas? ¿Quiénas tardes? ¿Quiénas tardes? Buenas tardes, ¿quiénas tardes? Chic, chica, 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 enemigo, chica, enemigo, ampi, 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 oscuro noche hampi hagan posteza hagan posteza chipara chipara chupisna chuca chuca dos chuca chunjan 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 solitario sin gente desocupado chunjan chunjan churar 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 poner, guardar, colocar churar 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 frio churar frio churar frio chukim cosecha chukim poñe poñe poño poño puño y puño y dormir dormir ako ako arena ari ari si ari Skin infectada Skin infectada Skin infectada Etza Etza carne Etza Hanna 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 Traje ropa de hombre Hanna Uchu 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 Derrumbe Uchu Uchu Checa Checa Perde Perde Chequeñar Amarrar Una correa a ajustar Chiqui 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 Odeo egoís Chiqui Buenus Diyas Buenus Diyas Se imaginan que es eso Es como el de Buenus Diyas Buenus Diyas Me gusta este Buenus Diyas 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 ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Moscas? ¿Alegre? Nos vemos pronto Adiós 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 Chicharru 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 Chuzuchar 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 Bajar de peso o adelgazar ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Chuz famously Mi si Mi si La mago ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa o adelgazar? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesa? hervir hervir can cam can cam can cam can cam can cam tostar muchana 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 besar muchana maymanta maymanta katkiri maymantan katkiri maymanta maymantan maymanta katkiri maymanta katkiri desanderees maymanta maymanta katkiri chichi 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 seno chichi abdum abdum caballo abdum harina 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 estrenar harina significa estrenar harina chichinmi chichinmi amamantar chichinmi anamantan chichi quahawasanjho canki chu quahawasanjho canki chu quahawasanjho canki chu si no quahawasanjho canki chu Ustedes son mía Family Amor Sujetar algo con la boca Amor Chacar Chacar Hacer un pozo con un instrumento para sembrar Chacar Hacking Hay muray Hay muray Cosecha Hay muray Pucho Nube Jatón Grande Manchari 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 Tener miedo o temer Manchari Ima uraña Ta Ima uraña Ta Ima uraña Ta ¿Qué hora es? Ima uraña Ta Calaca Débil Calaca 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 Sinchita Sinchita Musan Que bebe fuerte Sinchita Para Musan Anchata Chiru Chirimusan Anchata Chirimusan Hace mucho frío Anchan Anchata Chirimusan Paikua Amigui Paikua Amigui No Paikua Amigui Paikua Amigui Es mi amigo Paikua Amigui Rit-i 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 Nieve Rit-i Hatuna 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 Pender Hatuna Ichari 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 Cielo despejado Ichari Nyaupa 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 Nyaupi Nyaupa Anciano Nyaupa Chanta 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 Luego más tarde O después Chanta Luego más tarde O después Jawa 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 Arreba Jawa Cumpina Cumpina Sudar Arusl 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 Asiris Asiris Asiri 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 Sonreir Asiri Quinti 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 Picaflor Quinti Echugar 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 El lugar Echugar Reunirse Encogerse Echugar Epa 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 Cumpina Así Esperemos En esta cuarentena Que todos 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 Digamos Achina Capitina Porque seamos Muchos los que ya Porque sean muchos Los que ya se hayan Recuperado Así 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 Reír Así Technique Aparina 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 Cargral Cargal Aparina Kai 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 Akin Kai Armana 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 Bañar Armana Acha Pácha. 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 Cada ver. Pácha. Kilcacatini. Kilcacatina. Kilcacatina. Leer. Kilcacatina. Piqui. Piqui. Pulga Pues bueno, esas fueron 100 palabras en quechuismo No, espérenme Esas fueron 100 palabras en quechua Quechua, que es una palabra que es un idioma Que habla en Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile Espero que les haya gustado Que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy Así como yo aprendí algo nuevo Tengan dulces sueños y buenas noches Recuerden por favor suscribirse Y ustedes me ayudan mucho con eso Suscríbanse, comenten Denle like al video y activen la campanita Para que les avisen cuando yo subo videos Ustedes me ayudan mucho con eso Yo se los agradezco mucho Ahora sí, a puño y Y pues buenas noches Buenas noches Te quiero mucho, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!